¡Estoy en vivo! ¡Oh, Dios mío! ¡Salud aquí y salud por acá! ¡Oh, Dios mío! Bienvenidos a María María Live. ¡Uh! ¡Uh! Esto es una edición especial. Miren, ¿qué creen? Que me mudé. ¿Ustedes creen que yo me mudé? Vengan por acá. A ver, mamá. Miren mi lámpara. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¡No, no, no! ¡Mentira! Esta es la primera vez que salimos a hacer el show a casa del artista. En vez del artista, venirme a visitar a mí. Y estamos nada más y nada menos que en casa de Giselle Blondet. ¡Uh! María, la gente dice que es una voltecita. ¡Ah! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Ita, ita, ita, ita! ¡Ay, mamacita! Este fue el vestido de G by Giselle Blondet que me puse hoy. Ustedes fueron quienes lo eligieron. ¡Qué bello! Y miren, estoy súper emocionada de que estamos haciendo el programa aquí hoy. Vengan, miren, qué belleza la sala de Giselle Blondet. ¿Qué les parece? María, para que vean a la gente que sí lo escogieron tu vestido. Mira. Miren, 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 este fue el vestido. Yo les pregunté qué vestido quieren que yo me ponga. El azul. Y ganó el de corazones. Thank you. ¿Por qué dijeron que ganó el de corazones? Sí. Porque el tema del programa de hoy es valora al verdadero amor de tu vida. De eso se trata. Por eso yo vine aquí a casa de Giselle Blondet. Y ustedes saben quién es el verdadero amor de tu vida. ¿Ustedes saben quién es? ¡Bien, bien, bien! No, 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 no. Antes de chiquitito. ¿Sabes quién más es el verdadero amor de tu vida? Te voy a decir quién es. Es alguien que siempre te han dicho que lo cuides, que no le hagas daño, que lo trates al verdadero amor de tu vida como una flor, pero tú no lo has tratado bien, déjame decirte. ¿Sabes quién es? ¿Ya saben quién es el verdadero amor de tu vida? ¡Maldadre María! ¡Maldadre María! El verdadero amor de tu vida es alguien que tú siempre le andas poniendo y buscando defectos. José Van, mira, José, él tiene por aquí una lupa. Tú siempre andas haciendo esto. Déjame ver qué defecto tiene, déjame ver qué hago, espérate un momentito. Veo que, ay, sí, mira el defecto que tiene. No me gusta, tiene defectos en su inteligencia, en su cuerpo. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, no. ¿Quién es el verdadero amor de tu vida? Que siempre lo andas criticando, siempre lo andas comparando. Otra cosa que haces con el verdadero amor de tu vida. ¿Sabes qué es? ¡Bien! Que siempre dudas de sus capacidades. Tú siempre dices, mmm, ¿será que puede lograr sus sueños? ¿Será que puede alcanzar lo que quiere? ¡Mmm! ¿Ya saben quién es el verdadero amor de su vida? ¿No saben quién es el verdadero? Pues te voy a decir quién es el verdadero amor de tu vida. Aquí está el secreto. El verdadero amor de tu vida, para que lo encuentre usted, va a hacer esto, mire. No le quitaron ni el speaker de aquí, la chiquiera. Vas a hacer esto. Tú vas a sacar un espejo y vas a mirar y así es que te vas a dar cuenta quién es el verdadero amor de tu vida. Porque el verdadero amor de tu vida, cuando yo me miro, digo, soy yo, eres tú. El verdadero amor de tu vida eres tú. A quien tú tienes que amar es a ti misma. Y no te has dado cuenta todavía. ¿Y tú sabes cuál es la clave, la llave, para que tú puedas valorar al verdadero amor de tu vida? ¡Guau! Es esta. La clave es que tú te des cuenta que tú eres maravillosa. ¡Guau! Que tú empieces a decir ya, yo soy el amor de mi vida. Y yo quiero que ustedes digan esas palabras y me envíes un mensaje que diga, yo soy el amor de mi vida. Si tu nombre es Carmen, tú vas a decir, yo Carmen, soy el amor de mi vida. Que desde ya empieces a reconocer que la persona que más tienes que amar es a ti misma. Y de eso se trata este programa. Y Giselle Blondet y yo te vamos a inspirar a que te des cuenta de lo mucho que tú vales. ¡Ay! ¡Hablando de Giselle! ¡Qué amor! Bienvenida a tu casa. Bienvenidos a todos a esta, bueno, a su casa. Espero que les guste aquí en este experimento. Porque esto es un experimento. Esto es un experimento. Es la primera vez que salimos de mi apartamento para hacer el show en casa de un artista. Y qué bueno que sea aquí. ¡Eh! ¡Ahí! La gente está diciendo que una vueltecita. ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Hita, hita, hita, hita! ¡Ay, mamacita! Y déjame decirte que ya yo le enseñé a la gente que los dos vestidos que habíamos, que tú me enviaste, yo se los mostré a la gente y la gente eligió el blanco. Pues, es que ese es uno de mis vestidos favoritos, de hecho, y como todo, toda mi joyería, mi ropa y todo, me gusta que tenga un mensaje positivo. Por eso esta es la primera vez que tengo vestidos y todos tienen mensajes de amor. Ese pues es Always a Queen. Este vestido, siempre una reina, se llama siempre una reina. O sea, que este vestido, cuando tú te lo pones, se supone que tú te sientas así. Como debe ser, como una reina siempre. Y este bueno, Love is Love. Amor es amor. Amor es amor. Y tú sabes que tú eres una guerrera del amor. A mí me fascina que todo lo que tú haces, si tú le buscas el ángulo, le buscas la vuelta, siempre tiene que ver con el amor. Y por eso es que yo quería hacer este programa, que es para que las mujeres aprendan a amarse, a quererse a ellas mismas. Muy importante. Tú eras la persona perfecta para hacer este show y según vayamos desarrollándolo, te vas a dar cuenta de por qué. Y yo te garantizo que cuando acabe este show, tú te vas a sentir una mujer mucho más segura de ti misma y con mucho más amor hacia ti. ¿No tienes sed? Sí. La gente quiere saber dónde puede conseguir los vestidos. Ya está. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! En gbygiselleblondez.com G-I-B-I-G-S-E-L-B-O-N-D-E Mira lo que vamos a hacer, vamos a dejar el link acá arriba, porque quiero que sepan que más adelante yo quiero que tú le muestres a las personas algunos de tus diseños. Y les voy a dar una sorpresita. Un regalito, les voy a dar un regalito para todos. ¡Ay, qué nice! Después les digo, después les digo, tienen que ver el live y yo ahí les voy a ir dando un la. Y vamos también a regalar, entre las personas que compartan la transmisión, tu libro. Así que tengo 50 y qué. Así se llama. Ya tengo 55 y qué. ¡Oh, my God! Seguimos aprendiendo. De una vueltecita, eso es lo que se mira. Lo más importante es que uno sigan pasando los años y cada vez uno se sienta mejor. Uno se sienta, digo, obviamente, y hablaremos de eso después. Uno tiene sus altas y sus bajos días donde uno dice, tengo 55 y otros días donde dice, tengo 55 y ¿qué? Mira, pues, tú, maná, si tengo sed, vamos para abajo. Yo me he servido un proseguido porque quiero decirte qué es lo que menos calorías tiene. Mira, pero si yo lo tengo aquí, déjame agarrar el mío. ¡Oh, dale, María, vamos! Porque me lo pueden rellenar con una copita de vino. Sabemos que tiene el azúcar de todo el día. ¡Oh! Yo lo sé. Bueno, esta es mi cocina. ¡Ay! Y quiero decirles que es una cocina que se utiliza. Sí. ¿Eres buena cocinera? Bueno, me gusta mucho cocinar, la verdad. Y Jaime, bueno, mi amor, él cocina divinas, unas paellas, unos risotos, bueno, una cosa increíble. Así que como que un poco nos complementamos en eso. Mira, puede ser como si cocina él, otras veces cocina yo, que es esto. Yo te traje un regalito, amiga. ¡Qué bueno! Te traje un regalito y es esto, mira. Son dos piezas de arte, ¿ok? Pero en forma de café, nada más y nada menos. ¡Ay, qué rico! Esto es una edición limitada que hizo Café Bustelo, hecha por unos artistas. Él se llama Aldo Croucher. Entonces diseñaron, esto es limitado, o sea que cuando se acaba el café no la botes. Ay, Dios, ahora viene mi tía. Y ahí que cuando llega el viernes, entonces a ella le fascina. Y estos detalles le encantan. Así que cuando yo saque mi lata, ella va a decir... Este tiene la bandera de Cuba. ¡Qué lindo! Mira, la bandera de Puerto Rico. Está por aquí, la de Colombia, la de España. No estará la de la República Dominicana, porque es que hoy están celebrando su independencia. Y le quiero dar un beso, porque le tengo un cariño enorme a mis hermanos dominicanos. Todas son diferentes. Esta es de Gabriela Suda, una artista gráfica española. ¡Anda! Pues como debe ser en una casa grande que es. A ver a los discos, ¿sabes? Te dejo la explicación de lo que sé que te vas a dar. Muchas gracias. Una fotito, María, una fotito por aquí con su regalo. ¡Foto! 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 ¡Una sonrisita! Ok, entonces, amiga. Mira que moderna, ella tiene su celular con el cover rojo. ¡Ah! Una mujer apasionada. Mira, yo me voy a comer yo creo que un pedacito de queso ya. Dale, sí. Como dice que no. Tú sabes sencillito, pero de lo más mono. Mira, gracias. Siempre dicen que lo más importante es la compañía, ¿verdad? Así es. Y no sé por qué, cuando uno va, no sé si les pasa a ustedes allá, cuando reciben visitas todo el mundo termina en la cocina eso es bien latino que todos acabamos en la cocina y déjame decirte que la casa está llena hoy porque allí está mi gente y yo le dije a mi novio miren mejor que maría que me digo para hacer el programa desde la casa un facebook light así y siempre ella viene hacemos el programa ya y cuando llegó de trabajo y me cuentan que los ojos a la vuelta para que vea a la gente mira que también tiene que hacer como tú y le pregunto al público que no va a ser Mira que mocha, dale un close-up para que vean un Lupito. Dime que Lupita no es una becha. Es tan buena. ¿Cuánto tiempo tiene Lupita? Tres añitos. Tres añitos. Y de verdad que para mí ella tiene un valor increíble. Cuando estuve haciendo un programa en México, yo me sentía bien solita porque tenía toda la familia acá y no estoy muy acostumbrada a eso, yo soy bien casera. Y entonces yo iba todos los días a este lugar donde tenían los perritos y nunca había visto a ella. Una semana antes de venir para acá, la vi y me enamoré. Fue amor a primera vista, no podía dormir en la noche pensando en ella. Y bueno, trataron de convencerme de que no me la trajera porque uno viaja mucho y es una gran responsabilidad, pero me la traje. Y cuando uno quiere, uno puede. Yo viajo y todo y me las arreglo para que ella esté bien cuidada y feliz. Tú sabes que eso es una de las cosas que yo puse en mi bucket list, que la gente que ve el programa sabe que yo puse que quiero adoptar un perro, pero lo mismo. Mi excusa ha sido que como viajo tanto, siento que no le puedo dar todo ese tiempo, pero tú viajas un montón igual que yo. Siempre se puede, siempre se puede. Uno se las arregla. Que, by the way, en el bucket list, tú fuiste a mi casa y ella puso que uno de los deseos que ella tenía era poder ser abuela. Y voy a ser abuela. Dos semanas después que lo puso en el bucket list, te enteraste que... Llegó Gabriela con la noticia, casi me muero de la emoción. Y nada, estoy feliz porque ahora en abril ya voy a ser abuelita. ¡Ale! De Sofía, de Sofía. Se llama Sofía. Oye, y a propósito, te quiero felicitar y quiero felicitar al equipo porque esto es una tremenda hazaña. Esto se está haciendo con un celular. Y yo le estaba diciendo a ella que hay una película que no sé si ustedes vieron que era algo como en un centro de psiquiatría o una cosa así. Creo que era Unzame. Que es una película que se filmó con un celular, un 7+. Ahora estoy segura que este es más de un 7+. Entonces, imagínense ustedes que felicitas. Sí, que es una tía pionera. Claro. Una atrevida, una mujer. Y valiente. La primera vez que salimos de la casa, que en la casa de tuya cuando lo hacemos, tenemos 10 cámaras. Hoy lo estamos haciendo con un celular. ¿Qué les parece? Para todos aquellos que siempre encuentran una excusa y se buscan límites. No porque no tengo la cámara. No porque no puedo hacer esto. Miren que todo se puede hacer cuando uno quiere. Oye, desde hace rato me está guiñando el ojo allí. ¿Qué, qué, qué? Algo que como yo soy puertorriqueña. Espérate, no sé si la luz lo puede. Déjame hacer así para que la luz lo vea. Yo acomodando luces aquí. Está bien, está bien. Mira, ¿qué eso? Me redecoraron la casa. Esta belleza. Ay, esto tiene, bueno. ¿Saben lo que es esto? El que sepa lo que es, que diga qué es esto. Ajá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto para ustedes? A ver. En Puerto Rico le decimos pilón. Cuando yo tengo varios pilones aquí, de hecho tengo muchos más, los tengo guardados en un storage porque mi madre en paz descanse coleccionaba los pilones, pero este era el que ella usaba, así que este es el que yo uso cuando tengo que, pues, cocinar y hacer a lo mejor machacar los ajitos y eso. La gente sí sabe que es un pilón allá. Sí, de verdad. O sea, que quiere decir que esto tiene un valor sentimental para ti, que mejor que le lleven el garbanzo, o sea, el diamante. Antes de que te lleven tu pilón. No tengo diamante todavía. Mira, pero estoy llena. ¿Y el anillo para cuando? ¿Y el anillo para cuando? Él está por ahí ahorita. Hay que necesitar todo. El anillo para cuando? 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 Porque el novio está allá. Claro, el debo estar viendo el programa. O sea, ahorita lo vamos a invadir. Jaime, te echabaste. No, pero tú sabes que yo no me gusta tener muchas cosas en la casa. No sé cómo es nuestra gente, pero a mí me gusta tener poquitas cosas, pero todo lo que yo tengo tiene un significado para mí. Mira allí, mira lo que estoy viendo. Yo quiero que tú le enseñes. Póngala luz, por favor. Para que enseñes. Mira, es la colección de pilones. Esa es del marco. Oh, del marica. Pero tengo cositas si sigues para arriba que me ha regalado la gente, el público que me ha mandado. Tengo esa casita que está ahí. Ay mira, déjame enseñarte esta. Esta casita me la regaló Yagna Tavares, de hecho dominicana, presentadora dominicana que adoro. Qué linda. Y entonces ella me vino a entrevistar a Miami y me regaló esta casita. Porque sabe que me encantan las casitas. Tiene música. Tiene música. Y qué canción es. Y miren la canción. Dedicada a ustedes, nuestros hermanos dominicanos. Vamos a ver si... Ay, ¿cuál será? Ya saben cuál es. La, 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 la. Es de la Billy Rubina. Es de la Billy Rubina. Es de la Billy Rubina. Oh my God. Qué cosa más hermosa tiene la canción de la Billy Rubina. La Billy Rubina. ¿Se dieron cuenta ustedes? La captaron enseguida. ¿Se oye? Sí. Que me dejen saber si se oye. Ah, sí. Qué cute. Me sube la Billy Rubina. Qué belleza. Me encanta. Ay, qué lindo que todo. Ya veo que sí. Mira, que todo lo que tienes aquí tiene un significado bien lindo. Te daría, te daría más proseguio, pero no sé dónde está. Ay, ya, pero... No sé qué, 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 no sé qué. No sé qué, no sé qué. Ah, espérate, está acá. ¿Dónde? Está aquí, está aquí. María, la gente está viendo que esta casa está preciosa, llena de recuerdos. Mira, mira toda la gente que está conectada, María. Oh my God. Tenemos casi 3,000 personas. Y cuál es el tuyo. Cuál es el tuyo y cuál es el mío importa. Sí, 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 sí. A mí me importa. Sí, sí, sí. Nos enteramos de los secretos. Sí. Giselle, la gente dice que te adora, que eres súper especial. Ay, ya. Muchas gracias por acordarte de todos los boricuas. Bueno, no, solamente estos son los momentos en que uno... Mira toda la gente. Mira toda la gente. Yo te lo leo. Pero tú sabes que cuando uno está así entre amigos y todo, y cuando podemos compartir de esta manera con nuestra gente, es una buena oportunidad para recordarles lo mucho que los queremos. Y el compromiso que uno tiene de entretenerlos, llevar un mensaje siempre positivo, porque pasan tantas cosas en el mundo. Mira a nuestros hermanos venezolanos, en tantos países de Latinoamérica que están pasando tantas... Bueno, en el mundo. Y tenemos que enfocarnos en cosas bonitas, positivas. Exacto, qué lindo eso, que le mandemos un mensaje a la gente venezolana, que yo sé que hay muchos que están conectados en este momento, y los que no pueden que están allá, siempre están en nuestras oraciones, y sabemos que la liberación va a llegar bien pronto. Y yo lo que quiero es... Mira, yo viví un año en Venezuela, e hice una novela allá, Cantaré para ti con Guillermo Dávila hace unos añitos, pero yo conocí esa Venezuela tan bonita, y las Mercedes, esos restaurantes, la gente tan bonita, entonces me rompe el corazón ver que no tienen que comer, que no tienen medicina, y todas las otras cosas que han pasado, pero no me voy a enfocar en eso, porque nos vamos a enfocar en lo que vamos a visualizar, que es todo lo bueno que va a ocurrir. Sabes que todo momento difícil en la vida, esto no falla, todo momento difícil, trae siempre una bendición, siempre trae una enseñanza, así que el pueblo venezolano, a mí no me cabe duda que va a ser más fuerte que nunca, cuando se levante, se libere, que eso viene pronto, va a decir, por esto sucedió, porque ahora somos una nación, pero bien sólida y más fuerte. Así es. Y así mismo con cada uno de nuestros pueblos, con cada una de nuestra gente, porque cada uno tiene su situación, estamos viviendo situaciones difíciles, y a todos les decimos que esto es un momento de alegría, un momento de reunión, donde entendemos que en la unión está la fuerza, donde hay amor, no hay odio que prevalezca. Mira, vamos a sentarnos por aquí, y te quiero que sepas. Ay, déjame decirnos cómo nos vemos. Hay que sentarse con cuidado. Hay que sentarse con cuidadito. Como princesas, María. ¿Ya tuviste mis florecitas, por favor? ¡Bellas! Hay que decirnos porque Pedro, mi amigo Pedro de Roots and Roots, yo le dije, trae una florecita para que se vea bonito, y me ha traído, o sea, ustedes no entienden, es una cosa increíble. Exacto. Pero, gracias Pedro, te adoro. Y quiero decirte, Giselle, que la razón, nosotras habíamos hablado anteriormente de que queríamos hacer un show que se llamara así, love yourself, amate a ti misma. Y no hay nadie mejor que tú con quien yo pudiera compartir este programa, porque todo lo que tú haces en tu vida, de alguna manera, como dije anteriormente, el amor es la base de lo que tú haces. Es que todo en su casa, por ejemplo, si yo agarro cualquier artefacto en casa de Giselle Blondet, miren qué belleza. Y más adelante vamos a ver otras cosas, miren, todo eso son corazones. Bueno, y esta dice, I love you. Mira, mira. Ya ves. Esta dice, I love you. Ay, ¿qué pasó? Ay, qué linda. Ay, qué linda. Todo, 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 todo en tu casa, las joyas que tú decoras, todas de alguna manera tienen un mensaje de positivismo, de amor. Mi colección se llama Love Yourself. Los posts que tú pones en las redes sociales, de alguna manera, es empoderándonos a las mujeres, a que creamos en nosotras, a que seamos fuertes. Quiero que sepas que uno de los posts tuyos que a mí más me gustó, que lo quiero compartir con el público, lo tienes por aquí. ¿Es este, no? Te vamos a enseñárselo. Este eres tú que te ves bella, yo quiero que él lo vea. Mira qué lindo. A mí me gustó tanto y tanto que yo lo quería compartir con la gente. Entonces, esto que dice este post, mira, mira, mira cómo yo me preparé. Yo te voy a dar tres de estos a ti. Ok. Y entonces, mira, ese post tan lindo que tú pusiste en las redes sociales, a mí me encantó. Dice, por ejemplo, yo soy fuerte porque conocí mis debilidades. Así es. ¡Wow! Uno no debe tener miedo de reconocer que uno no es perfecto. Uno debe, al contrario, asumir y entender que uno tiene siempre unas cositas que a lo mejor son las oportunidades que uno tiene para seguir creciendo. Pero no, uno es bello como es. Siga con el punto. Yo soy valiente. Y para mí... ¿Por qué dice él? Porque aprendí a reconocer la ilusión de la realidad. ¡Ay! ¡Qué lindo! Y la verdad es que yo creo, sinceramente, y no es porque nosotras seamos latinas ni nada, pero para mí la mujer latina es una mujer bien valiente. Siempre estamos dispuestas a proteger, defender a nuestra familia. Siempre estamos dispuestas a trabajar para salir adelante. Somos un tremendo soporte para todos los amigos, la pareja. De verdad que yo me siento bien orgullosa de ser mujer. Mira lo otro que pusiste aquí, me encantó esta también. Que ese post lo tienen que buscar en las redes de Giselle en Instagram. Dice, yo soy hermosa porque soy consciente de mis defectos. ¡Wow! Y cuando uno está consciente de sus defectos, que de hecho es una palabra que casi nunca me gusta utilizar. Porque yo no creo en los defectos. Yo creo en las cositas esas que a uno no le gustan tanto. O que a lo mejor no le gustan tanto a la otra persona de uno, o viceversa. Pero cuando uno realmente está en paz con uno mismo, yo creo que eso es lo que uno emana. Y entonces tú dices, yo no sé qué tiene esa mujer que... Yo no sé porque hay otras más lindas que ella, de acuerdo a lo que dicen que es la belleza. Pero es que ella tiene algo que no sé lo que es, que yo la encuentro preciosa. Y tú sabes que yo digo eso mismo, que cuando una mujer hay mujeres que entran a un lugar y tú dices, ella no es bella pero que es lo que tiene y atrae esa seguridad y ese amor que tiene por sí misma. Que ella sabe que vale, que ella sabe que tiene mucho que ofrecer. Vamos a seguir haciendo esto, pero que no se nos olvide que alguien me escribió porque sabía que íbamos a hablar de esto. De que, y yo me paso, ¿no? Hablando de este tema. Que se dice fácil, pero es difícil a veces practicarlo. Es difícil practicar el amor propio. Pero se puede. Claro, porque eso es lo que dicen. Bueno, pero ¿cómo lo hago? Es fácil decirte, amate a ti misma, pero ¿cómo lo hago? Ajá. Es un proceso, tú tienes que empezar por decir, como lo que yo dije al principio. Yo, yo me amo, yo me quiero, yo valgo. ¿Cuáles son las palabras que le dije a la gente que todo el mundo compartiera? Justine, por favor. El de yo soy. El de yo soy, eh, espérame. Yo soy feo. No. Como no te la sabes a mi memoria. No. No soy mi amor verdadero. Eso, yo soy el amor. Yo soy... Si vine, si vine. No soy el amor verdadero, el amor verdadero. El amor verdadero. La persona que más tú tienes que querer en este mundo eres tú. Y mira lo que yo estaba diciendo. Perdón. Que yo estaba diciendo que tantas veces al amor verdadero, que somos nosotras mismas, no nos cuidamos, nos comparamos, nos buscamos defectos. Nos dudamos de nosotras cuando se supone que tú seas tu mejor cheerleader. Y para esas mujeres que me escriben y me dicen, sí Giselle, pero ¿cómo voy a hacer si yo estoy en una relación tóxica? Si yo me siento con mi autoestima por el piso, por la manera en que me hablan. Si yo no tengo esto, no tengo lo otro. Mientras más te quieras a ti, más fuerte vas a ser. Y entonces, como por arte de magia, te van a respetar más. Van a pensar que eres más bonita. Van a surgir más oportunidades porque para los que creen en eso, va a empezar a moverse una energía positiva. Una energía que te va a llevar hacia el progreso, hacia la felicidad. Que es lo que al final uno quiere, ¿no? Y tú sabes que el quererte a ti misma va a tomar a veces el que tú tengas que tomar decisiones difíciles. Exactamente. Pero eso es lo que demuestra tu amor propio. Yo digo que cualquier persona que esté en una relación en la que tú no estás feliz, tú estás descontenta, esa es una muestra de que no te estás queriendo a ti misma. Porque estás permitiendo que alguien te haga infeliz. Y se supone que tú viniste a este mundo a ser feliz, a que te valoren, a que te respeten. Y el que no lo haga, next. Y siempre hay alguien para uno. Uno se cree a veces que dejas a alguien y te quedas sola para toda la vida. Ah, ah, ah. Bueno, yo soy sabia. ¿Por qué? Porque aprendí de mis errores. Sí, eso. Exactamente. Nos creemos que... Ay, Gile, 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 Gile. Esta me fascina. Gile, Gile. Yo soy feliz porque he conocido la tristeza. Mira qué profundo eso. Me encanta. Si no hemos tenido momentos duros en la vida, ¿cómo vamos a reconocer en verdad? Hay que ver, para ver la claridad tienes que haber estado en la oscuridad y viceversa. No solamente eso, sino que haber pasado por esa tristeza se convierte en una ventaja. Porque ya sabes, ya sabes cómo puedes hacer para no llegar a ese punto. O si llegas, ya sabes cómo manejarlo para salir de ahí. Claro. ¿No? Y tú sabes que... Déjame ver por aquí. Yo estaba diciéndole a la gente que tú tienes... Hay tantas cosas hermosas. De que todo lo que tú haces, de alguna manera, el amor está reflejado en ello. Y quería que... ¿Cómo que dicen? Para muestra un botón. Basta, que hay muchos botones. Y yo quería que, Diego, tú por favor pases alrededor de la mesa para que veas cómo es la decoración en casa de Giselle. Mira, todas esas piedritas... Esas piedritas, todas tienen un mensaje positivo. Estas piedritas, por favor. Dicen, believe, valencia, amor... Entonces, estas piedritas, una vez tú mencionaste... Me gustaría que cuando... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no fuimos, no fuimos, no fuimos. Cuidado. Que, por ejemplo, cuando la gente viene a cenar a tu casa, tú pones unas piedritas que tienen un mensaje en la silla. Cuéntanos. Yo lo pongo... Yo pongo, este, una piedrita de esas que cada una tiene un mensaje positivo, believe, o confidence, o diferentes mensajes acá. Entonces, la pongo y no le digo a nadie dónde sentarse. Entonces, la persona cuando se sienta, agarra su piedrita, que es un regalito que le tengo, y cuando lee el mensaje, yo le digo, bueno, quiero saber ahora si de alguna manera te ha tocado la palabra que tiene esa piedrita. Y generalmente es así. Generalmente. Y yo no digo que eso es porque sea una cosa de adivinación ni nada, sino porque todos nosotros necesitamos un poquito de cada cosa. Mire, estaba leyendo aquí, miren qué belleza es esta, me encanta esta. Dice, Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Dile lo que significa eso en español. Bueno, pues que no tenemos que preocuparnos tanto, o sea, la vida no es estar ahí esperando que la tormenta pase, sino aprender, si del cielo te caen limones, haz una limonada, básicamente. Aprender a nadar en la lluvia, aprender a saltarte, aprender a, no, a seguir adelante. Exacto, aprender a bailar en el mal tiempo. Entonces, por lo que si abrimos la cajita va a salir aquí una salsa a bailar. ¡Ay, mira qué lindo! Y esta, mira, esta cajita me la regaló mi hija Andrea, mi hija mayor. ¡Oh, sí! Sí, ella siempre tiene unos detalles espectaculares. Entonces, ella, miren esto que está aquí adentro. Todo esto, esto es papel de pergamino, y ella escribió en cada uno de estos papelitos, hay un quote, o sea, una cita que puede ser de algún autor que a ella le guste o a mí, o también alguna, algo que yo le haya dicho a ella, o un mensaje de ella para mí. Y entonces, la idea de ella, me puse este angelito acá, es que lo tengo aquí, y el día que yo estoy solita, o me siento triste, o lo que sea, pongo el angelito, agarro el papelito, que está aquí, y ahí se supone que está el mensaje para mí. Me tengo que poner los espejuelos porque si yo no veo nada. Lee lo que dice ese mensaje hoy, vamos a ver. Dice, I have looked into your eyes with my eyes, I have put my heart near your heart. El Papa Juan Pablo, 23. Y dice, he mirado tus ojos a través de mis ojos, y he puesto mi corazón cerca de tu corazón. Ay, qué lindo. Tú sabes lo que yo quisiera hacer en este momento, me encantaría, Giselle. Lo que tú digas. Que las personas que están conectadas en este momento, nos dijeran de alguna situación difícil que tú estás pasando. No hagas la historia entera, porque estamos en Facebook, pero algo, un momento duro, y yo quiero, Giselle, que tú pongas ese angelito, y que ayudemos a la gente a ver qué mensaje Dios les envía en este momento. Porque a mí no me cabe duda que Dios nos envía los mensajes de las maneras más misteriosas. Así que, Jasmine, dinos si la gente ha enviado algún mensaje, alguna situación que tú estés pasando. Vamos a buscar el angelito por aquí. A ver, mira, aquí tenemos la primera. Margarita Tellez dice, María, no te hago el cuento entero, pero hace pocos días que diagnosticaron a una de mis hijas con parálisis. Necesito un mensajito. Guau, pero pues vamos a ver, vamos a ver el angelito. Y ustedes sigan enviándonos sus mensajes a ver qué mensaje les envía Dios por medio de esto tan lindo. Oh, my God. No vas a creer esto, María. ¿Qué dices? Dime. ¿Cómo se llama ella otra vez? Margarita Tellez. Margarita, oye esto bien. Dice. Te lo voy a leer en inglés y luego te lo voy a traducir. Y esto me lo escribió mi hija para mí. Tenemos alguien más. Guau, tú puedes creer eso. Mira, eres una mujer valiente, fuerte y amorosa. Tú todo lo puedes. Así que tú, hija, yo te aseguro, de verdad, con el favor de papá Dios que va a estar bien. Oh, my God. Mira, mira, mira como los pelitos. ¿Tuviste eso? Mira eso, mis pelitos. Charo Barca. La muerte de mi madre. ¿Qué está pasando por la muerte de su mamá? Si mi hija ve esto, dirá, mami, pero... Dale, dale, que ella necesita un más. Ella está pasando por la muerte de su mamá. Vamos a ver. Charo Barca. Charo. Charo. Ahí, vamos a ver. Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. Wow. También es perfecto para ella porque nosotros no podemos esperar a que porque algo no sucede en la vida decimos, no podemos ser felices ya. Ya no tengo el derecho, ya no tengo la oportunidad, voy a posponer ser feliz porque ahora me tengo que enfocar en el sufrimiento. Y cuando un ser querido se va, yo creo que lo más que quiere esa persona es que los que se quedan aquí, que tanto han querido, sean felices. Tenemos muchas mujeres pasando por cáncer, María. Wow. Muchas. Ángeles Alcata, Mari Delgado. Muchas mujeres pasando por cáncer, Elizabeth Loli. Entonces, tal vez para todas las que están pasando por cáncer. Lo voy a hacer yo, que he pasado por la enfermedad. Y si te acabas de sintonizar en este momento, comparte la transmisión. Este es un show dedicado a que tú como mujer te sientas valiente, te sientas fuerte, te sientas sabia, te ames más a ti misma. Y Gisela acaba de compartir con nosotros esta cajita de estos pergaminos que su hija le escribió con pensamientos y frases de personas en libros. De libros. De libros. Algunos son tuyos. Algunas cosas que yo le he dicho a mis hijos, mensajes de ella para mí. Y su hija le dijo que el día que ella se sintiera down o triste, que usar este angelito, lo pusiera por aquí, que lo voy a poner para quienes, cuál es el nombre. Para todas las mujeres que están pasando por cáncer. Vamos a ver. Ya, pues, acá lo que es. El de la gente está. De hecho, agarraste más de uno. Bueno, pero vamos a leer este. El futuro. Tú dos. Mira lo que dice. El futuro es para aquellos que tienen fe, que creen. In the beauty, que creen. En la belleza de los sueños. En la belleza de los sueños. Wow. Qué cosa más bella. Tú tienes que creer que tu sueño y tu deseo es que tú te vas a sanar, te vas a curar, vas a estar bien. Yo sé lo que es ser diagnosticada con cáncer. Yo sé lo que es que tu vida cambia en un segundo y que tú sientas una incertidumbre horrible porque no sabes lo que va a pasar. Pero tú tienes que tener fe de que Dios está contigo, de que las cosas van a funcionar, de que Dios está a tu favor. Y yo te garantizo que si tú tienes ese tipo de fe, tú te vas a curar. Nada va a estar mal. Todo va a salir a tu favor. Te lo garantizo. Así me sucedió a mí y gracias a ello estoy sana hoy día. Bueno, yo tengo una muy especial. Espérate porque yo tengo una noticia. Diga. Que no te equivocaste al agarrar dos papelitos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque el mensaje continúa y dice que la valentía es como un hábito, un hábito, una virtud. Tú te vuelves, lo obtienes haciéndote actos de valentía. De valentía. Es como aprender a nadar para los nadadores. Tú aprendes de la valentía siendo valiente. ¡Wow! ¡Wow! Mira, tenemos una aquí, María, bien especial. Janet Dorville dice, yo he perdido dos embarazos. ¡Aww! ¿Para ella? Pobrecita. A ver si lo puedo sacar. A ver, a ver, esta es tu cajita, dale, Giselle. Ella ha perdido dos embarazos. Vamos a ver qué le podemos decir. A ver. Ok. ¡Qué belleza! Ok. Todo lo que ves en tu mente se volverá real para ti. ¡Mmm! ¡Wow! Mi padre siempre me dijo esto. Siempre. Siempre. Y yo creo tanto en eso, en visualizar, que es además una manera de, pues, en el caso de ella, ¿no? De visualizar que ya eso está sanado, que ya eso pasó, y visualizarse ella quedando embarazada, teniendo... Y si eso es lo que es para ti, y Dios así ha decidido que sea parte de tu vida, eso llegará. Y tú sabes que muchas veces cuando nosotros pasamos por problemas como ellos, uno pierde la esperanza, pierde la fe, y lo que empieza a imaginarse es que las cosas no van a funcionar, no van a salir, y ¿qué dice ese papel? Que lo que tú visualizas, o lo que tú, en lo que tú crees, te materializará. ¿Hacemos una más? Dale, una más. Olguita Andrade dice, mi esposo está hospitalizado y siempre pasa en el hospital, ya no sé qué hacer. Olguita Andrade. Vamos a hacerlo las dos. Dale, vamos, vamos. Vamos aquí, con la energía de ambas, vamos a ponerlo por aquí. Mira, a ver, es este. Mira, a ver, sácalo. Sí. A ver, sácalo, sácalo. Dale, esta, agarramos este. Ok. Dale. ¿Qué dice? Wow. You are an incredible human being, sent to bring love and vision to our world. I love you, Andrea. Esto me lo escribió, mi hija. Qué lindo, pero mira lo que él está diciendo, que tú eres una persona increíblemente, incredibly human being, un ser humano increíble que viniste a dar amor. Y el mensaje aquí es que tu esposo esté enfermo, está pasando por un reto muy grande, pero hay que seguir dándole amor, hay que enviar todo. A ella le enviaron para dar amor y sabiduría al mundo. Wow. Qué lindo, qué belleza. Está pegada. Oh, my God. Wow, esto está increíble. Bueno, esto está increíble. Tú sabes que está de mamá, mi marcosita. Mira, yo creo que tú sabes lo que va a poder hacer Giselle Blotetti ahora en adelante, que tú te puedes conectar con la gente, usted abre la cajita. Cuando tengan algún problema me dicen y yo les prometo que tome un tiempito para hacerlo. Jamás imaginé, de verdad, que esto podía ocurrir. Yo lo he hecho para mí personal, ¿no? Sí, pero realmente como me lo pidió mi hija que lo hiciera. La hija de ella escribió todos estos a manos, todos son mensajes inspiradores, con amor. Algunos son hasta tuyos, palabras tuyas. Las cosas que yo les he dicho a ellos, que tú le has dicho a ellas. Porque mira que yo soy cantaletera. Ay, Dios mío. Es una belleza, qué lindo. Bueno, vamos uno más porque yo sé que las redes están locas con los problemas de la vida. Pero remember, all you need is love. Así dice. Mira este, acuérdate. Remember, all you need is love. Qué lindo. All you need is love. ¿Entonces la última, María? Dale, dale. Ok, Aide Velasco Robles dice, a mi mami le dio un derrame cerebral y solo le pido adiós pronto, le dé salud. Ay, Dios mío. Aide Velasco. Que muchas enfermedades, fíjate. Que mucha gente, hemos oído de tantas enfermedades, casi todas las personas que han querido un consejo, un aliento. ¿Es porque un familiar está enfermo o porque ellos mismos están enfermos? Pues te felicito, María, porque tú sabes que esta hora tú estás acompañando a tantas personas. Que a lo mejor sabrá Dios si están en un hospital, están tristes y todo. Y esto es un momento de alegría, donde las personas se sienten acompañadas, donde le estás llevando un mensaje de que se puede. Así que, besitos para todas esas personas. Qué lindo. Bueno, pues yo creo que esto lo vamos a tener que hacer en un futuro otra vez. Esto fue un hit porque me están diciendo que la gente está loca en las redes. Pero mira, le salió lo mismo. ¿Qué? Le salió lo mismo. ¡Wow! Lo mismo que a la señora que tiene a su hija con un parálisis. ¡Wow! Que la valentía es como un hábito, un hábito, una virtud. Lo tienes cuando haces un acto de valentía. Es como aprender a nadar, para el nadador aprender a nadar. Tú lees, aprendes, aprendes a ser valiente haciendo actos de valentía. ¡Valentía! Y eso es un acto de valentía. Un acto de desacto. Y tú sabes que nosotros en la vida, ¿qué? Quiere decir que esa valentía es fuerte. El miedo es lo que nos detiene en la vida, a seguir hacia adelante, a lograr nuestra felicidad. Y a veces nosotros esperamos como que a que nos llegue esa valentía para entonces... Que se esté feliz. ¿Tú estás feliz? Sí. ¡Ay, qué bien, happy! ¡Ay, qué bien, happy! Porque tú sabes lo que siento en este momento, Giselle. Que hay tantas personas que están conectadas, que están sintiendo tu amor, que están sintiendo nuestro amor. Lo que estamos dando, que es para ustedes, para que te sientas bien contigo, para que te des cuenta que hay esperanza de que el mundo sigue, de que tus sueños se pueden cumplir. De que el amor es lo que... el amor es el motor que corre al mundo. Total, estamos. Y tú sabes que, como dije anteriormente, me encanta que todo... Si tú ves la decoración de Giselle por todos lados en su casa, mira que dice aquí. Mi piedrita. Mírese a piedra, enséñale lo que dice. ¿Qué estás esperando? Prometo que no la compré para mi novio. La tenía desde antes. En serio, la tenía desde antes. ¿Qué tú estás esperando? Mira que yo, toda la ropa de tu tienda, de todos estos trajes, de alguna manera, el mensaje que tiene... Es de amor, es de amor, dime ya. María, la gente está diciendo que le digan en dónde las pueden comprar y dónde se está inspirando Giselle para esos modelos que a la gente le encantan. Pues, GbyGiselleBlonder.com y de hecho, sigan viendo el live que al final les voy a decir cómo hacerlo, pero les voy a dar un 10% de descuento a todas las personas que están viendo este Facebook Live con un código que la gente no quiere ver de nuevo. Vamos a darle la vuelta, le voy a... Porque tiene piedrería y todas las cosas. Mira, gente, mira, mira el corazón. Es súper lindo, mira qué belleza. Giselle, la gente está preguntando que cómo se lavan esos vestidos, o sea, ¿se les caen las piedritas? Pues, hay que lavarlos o a mano, sí, de una manera muy delicada, o mandarlos a la tienda. O no lavarlos. O no lavarlos y creo que se va a quedar sin novio, sin marido. Yo te voy a contar que el vestido ha sido un hit. Ah, sí, sí. En mi página, tanto en mi página, entre mi página de Facebook y de Instagram, la gente diciendo que quería que me pusiera el blanco, muchos también querían que me pusiera el azul, pero fueron miles de comentarios. Miles de likes. Y me encanta todo lo que tú haces, pero te voy a confesar algo. ¿Qué? Que ya la gente lo sabe, que yo recientemente tengo una ocasión muy especial este sábado. ¿Qué va a pasar el sábado? Porque es el cumpleaños de mi pretendiente. ¡Uy! Que les cuento que por primera vez sabemos el nombre y todo. Digo, tú lo sabes, pero... No lo sé. No les he dicho el nombre todavía. Ah, ok. Pero yo sé. No, no es José. Es Pedro. Es cubano. Oye, es cubano. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Pero mira, yo puse un video en mis redes sociales porque fui a un concierto con él y las redes sociales se querían inundar. ¿De verdad? De la gente, yo cantando con él en el concierto y que me dio un besito por aquí y la psicóloga Becky Carrillo me dijo que había que esperar ocho citas para dar el primer beso. ¡Ocho citas! ¿Cuántas van? No me digas que el sábado es la ocho. ¡No! No, no. Yo no pude aguantar. En la tercera cita nos dimos el beso. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! La gente es tres por dos, seis, más dos, ocho. Pero, ella sí, el sábado es su cumpleaños y yo quería saber si tú tendrías algún vestido. Niña, claro, lo más que tengo, vente. ¿En serio? ¿Les importa si vamos a mi oficina, a una oficinita y que tengo? ¿Tú sabes? ¿Dónde trabajamos? ¡En serio! Vente. ¿Cómo lo quieres? ¿Corto, largo? ¿Cómo lo quieres? No sé qué creen ustedes. Un vestido es el cumpleaños de mi pretendiente. ¿Tienes por ahí el videíto? Ahorita lo estamos usando. ¿El video del novio? Sí. ¡Ay, no quiero ver! ¡Tráeme mi lente! ¡Tráeme mi lente! Te voy a enseñar el video del novio, pero venga por acá. Espérase, pero mire, yo quiero enseñarle por aquí, miren qué belleza esto, la casa de Chiselle. Mira, qué lindo. Sí, mi familia. ¿A quiénes vienes por aquí? Bueno, aquí está mi hija, mi mariposita, la que escribió, la que hizo la cajita. Aquí está mi amor. Mira, qué linda esa foto aquí con tu amorcito. Gabriela, mi tormenta tropical con su ahora esposo. Por acá. Ajá, mire qué belleza. Y esta foto, aunque no lo crean, fue tomada en el hospital. Estos son mis tres hijos, ahí estoy yo. Y esto fue en el hospital cuando mi mamá estaba ya, pues, a punto de partir de este mundo. Así que la tengo ahí como un recuerdo de la unidad, de que pudimos estar... Todos juntos. Juntos en un momento tan importante porque, pues, esa es parte de la vida, ¿no? Claro. Y uno tiene que aceptarlo, pero lo más importante siempre es estar juntos. Y yo digo que es uno de los regalos más lindos que me dijo mi mamá. Recordar lo importante que es disfrutar cada momento que podemos tener cerca de las personas que nosotros queremos. Ay, qué lindo. Bello, bello. Ok, pues, bueno, vamos, vamos a lo prometido. Ay, ¿verdad? Oye, está tratando de que no te pregunte más el nombre. Sí, yo sé, porque imagínate. Sí, me estás cambiando el tema. Mira los zapatos de Giselle. Yo no les dije que ya todo es amor, corazón. Mira esos zapatos son un espectáculo. Uy, me encantan. Yo los veo. Qué lindo. Para acá, para acá, para acá. Para acá. Vengan, vengan, vengan por aquí. Vamos al cuarto cerdo. Yo diría que esto nunca lo he hecho, sinceramente. Venga, tú nunca has traído a la gente hasta acá. Nunca, jamás. Bueno, mira, estas son cositas que me ha regalado el público, de hecho. Mira, caritatura. Mira, qué linda. Uy, qué belleza. Mira qué. Y está en mi oficinita y aquí es donde, bueno, este era el cuarto de mi hijo, de mi espagueti. El pobre ya se quedó sin cuarto, está en Los Ángeles viviendo. Y aquí estoy, aquí trabajo, aquí me siento. Y ahí están fotos de mi familia. Wow, mira qué lindo. Más corazones. Si yo les digo, no es mentira. Mira, por todos lados hay corazones. Mire por ahí. Bueno, y allí ven, mira, love. Live every moment. Love beyond words. Es que para mí. Pero sí, pero enséñeme este que me gusta aquí. Déjeme parar por aquí. Mira qué belleza. ¿Qué te haces? Este está lindo. Ay, mira, y esto también, obviamente estos son de mi joyería. Mira qué lindo, enséñalo. Uy, qué bello. Por ejemplo, a mí me gusta que uno puede combinarlo, ¿ves? Uno puede ponerse, vas cortito y entonces te pones este, que este cae en el escote. Así un poquito sexy. Mira, qué lindo. Está lindo, ¿verdad? Pues tú sabes qué les parece. Y me lo puedo probar. Este está, claro. Te puedes probar el que tú quieras. Me lo puedo probar aquí. Va a haber fashion show aquí. Me voy a probar los trajes. Mira, me parece. Oh my God. No quieres largo, este es bello. Pues mira, es un date muy especial. Porque es su cumpleaños, así que estoy... Bueno, ese también está lindo porque tiene brillo y todo. ¿Qué dice la gente? Este es bello. Déjense nomás. Bueno, pero el que quiera ir así más. Oh. María, la gente quiere saber qué está ahí más ahí. Para saber cuál le queda mejor. Bueno, primero vamos a ir a una cena muy especial. En un lugar hermoso, bien bonito, muy lindo, muy romántico. El amarillo yo creo que te queda lindo. Sí, la gente está buscando por el amarillo. El amarillo. ¿Te cuesta primero el amarillo? Bueno, sabes que conmigo la gente siempre quiere ver dos opciones, ¿verdad? Sí, la gente tiene el primero el amarillo. Este es pantalón. Yo creo que no, este. Este. Este es tan precioso. Este es corto y largo. ¿Quieres este? Bueno, porque ese me quedará qué talla. Claro, pero ¿por qué no te va a quedar? Vamos a ver. Bueno, yo me voy a ir probando este, entonces. Yo creo que te puede quedar. Vamos a ver. ¿Qué talla es? La talla que te sirve. Vas a ver. Sí, sí me va a servir. Todas las mujeres extra small. ¿Es extra small? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué le parecen? Estos dos, estos dos. ¿Qué trae? No, dos, probáte. ¿Me pruebo estos dos? Ah, ni de por qué. Este es bello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es demasiado, María Marín! ¡Super María Marín! María Marín, dice ella. María Marín, tiene tu nombre. No sé porque este está lindo, pero lo veo más casual. Bueno, este ya se me parece ahí. Ya son unos tenis. Y yo aquí aprovechando. Y una t-shirt no creo que caiga. Estas son nuevas. Estas son nuevas. Estas son bellas. Estas son bellas. Estas son bellas. Estas son bellas. Ya me polea a la gente el link arriba de dónde pueden conseguir todas las ropas de Giselle. Bueno, pues cámbiate, pruébate. Mira, ¿qué te parece si mientras yo me cambio tú le vas enseñando algunas cosas? Dale, yo le enseño. Pero cuál te pruebo primero, dígame. El amarillo. El amarillo. La gente dice que el amarillo. El amarillo. ¿Quién me ayuda allí para cambiarme? Ven, que aquí mismo en el club. Allí te puedes cambiar ahí. Cerquita, cerquita. En el probador. A ver, Giselle, espérate. Yo voy aquí a usurpar el canal de María. Dime, que la gente me está mandando esto. A ver. Ah, ese es este. Miren este vestido. Esos vestidos. Y se llama, yo le pongo nombre a todos los vestidos y todo. Este se llama attitude. Porque uno tiene que ver la vida así, con actitud, con fuerza, con seguridad, con esnores. De hecho, en mensaje, tú lo, Lelo. Mira, mira, le quiero decir que ya estoy. Ay, Dios mío, mira. Ya empecé a desvestir. Mira, me quité el trajecito y ya me empecé a vestir. Tú léselos porque tú lo escribes. Ah, bueno, Lelo. Dice, ella era imparable. No porque no tuviera fracasos o dudas, sino porque a pesar de ellas, siguió adelante. Sino porque a pesar de ellas, siguió adelante. Y así, con seguridad, con fuerza. ¿Quién te grabó, Giselle? ¿Quién te grabó este? Me grabó Cheman, un amigo que él es espectacular, haciendo videos y fotos. Le mando saludos. Él es maravilloso. A ver, síguenos enseñando, porque aquí la gente está preguntando. Este se llama Red Rose. Mira qué lindo. Oh, my God. Ahora tiene este plastiquito aquí para proteger el corazón. Qué belleza. Que la gente quiere ver el negro. ¿Cuál negro? Este. Este. ¡Qué bello! Hay una foto en tus redes sociales que pusiste uno así también, ¿no? Sí. Que para no perder la feo. Sí, sí, exactamente. Mira, y este lo acabo de subir, este no estaba todavía, pero mira qué lindo todo el guardado de este. Qué bonito. ¿Y el café? ¿Café busteño? El café, el café, la mariposita. Este es de bonito. Y tú quieres saber en qué te inspiras o cómo es que, cómo es que son los modelos. Ah, porque estos diseños no son míos. Es simplemente que yo elegí para comenzar con los vestidos. Me gustó esto, que fueran alegres, que tuvieran mucho colorido. Mira. Tengo de todo. Y la joya. ¡Ya están listas! Venga a ver, ya está. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Eso! ¡Están listos! ¡Están listos! Yo creo que te vas a ver bella con ese amarillo. Vamos a ver qué onda. Está bello. Y además también tienes joyería. Tengo la joyería. ¡Ya, ya, ya! Y mira, ahí viene María. Mira, tengo. A la una, a la dos. ¡Qué bello! ¡Ahí viene María! ¡Ahí viene María! ¡Una, dos y tres! ¡Tarán! ¡Ahí está el agua! ¡Uuuh! ¡Te queda bello! María, tengo el collar. ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¿Qué les parece? ¡Una vueltecita! ¡Te queda bello! ¡A mí me gusta! ¡Sí, a mí me encanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Está un poco escotado! ¡Un poquito! Pero lo que hay es que le tengo que subir un maestrito aquí. Oye, ¿y quieres dorado o plateado? Para... Yo creo que dorado. Dorado, dorado. Mira. María, la gente le gusta mucho. ¿Qué dice la gente? ¡Me gusta! ¿Qué tal este? ¡Ah! Este se llama Loving Kindness. ¡Wow! A ver, suéltela. Dale por aquí. Esto es lo que tengo que hacer. Seguramente. Yo te lo subo ahora. María, la gente quiere saber si te sientes cómoda, si la tela es suavecita. Es fresca, 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 es cómoda. Lorena, no me dice que ya te lo lleves. Porque eso va a ser un hit en tu cita. En mi cita. ¡Ay! Dicen que está bello. Bueno, mira que... Si el novio está conectado, ¿qué opina? ¡Ay, eso te queda bello! ¿Verdad? ¿Qué te queda lindo? Sí. ¡Wow! Dice que es tu color. Y Gladys dice, es tu color. Nena, y esto está en tu tienda también. Sí, en G by G sell. Bueno, yo pensaba que eran únicamente los trajes. No, y tengo las t-shirts, de hecho, no era broma, en serio. ¡Wow! Tengo las t-shirts, tengo todas esas cositas. María, espérate, vamos a preguntar en mi Instagram. ¡Bella! También tengo este tipo de aretes que son más grandes, ¿ves? Tengo estos que es la colección limitada, porque una de las cosas que hago es que me gusta apoyar a otros diseñadores, y de hecho, estoy trabajando con varias diseñadoras venezolanas. Esto lo hace Elga Terán, y ella me hace el Limited Edition, que tengo varias piezas ahí. O sea, que estas son diseñadas para ti. Sí, 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 sí. ¡Wow! Y esta también es otra diseñadora venezolana. ¡Oh, my God! Esto es una belleza. ¿Ves que todo lo tuyo tiene corazones? Esto es Arancha, que es otra diseñadora jovencita, también venezolana, ¿ves? Love y BFF, o sea, los mejores amigos. Estas son espectaculares también, mira qué lindas. ¡Oh, my God! Esta es la linda, bella. Y estas son bellas, pero yo no sé si tú quieres unas así más grandes. ¿Para qué? Si tengo este corazón, ¿qué ustedes creen? Mi corazón es bello. No, algo más sencillo. ¿Para qué el corazón? No, el corazón es el corazón resaltado. Bueno, ¿me pruebo el otro o me llevo esto? ¿La gente quiere que me pruebe otro o me llevo esto? ¡Uy, María, otro! ¡Pruébate! ¿Cuál te vas a probar? El corto, la gente quiere el corto, María. ¡Pruébate el corto! Ahora te quieren ver las piernas. ¡Sí! Vamos a probarlo. Este le quedó perfecto. No, esto está bello. Y esto lo único que yo sé que esto lo que tengo es que le subo un poquito aquí. ¿Tú quieres que te lo haga ahora? No, porque déjame, pero me voy a probar el otro. Ok, dale, pruébate el otro. Así que ya regreso. Bueno, díganme si le gustó este o el que me voy a probar. A ver, María, pruébate. ¿Qué se me encanta? ¿Le tomaron fotos? Yo espero que sí. ¿Le tomaste fotos? ¿Sí? Jasmine, pero ¿le tomaste fotos aquí? ¿Le tomaste fotos? Toma, toma, toma. Bueno, vamos a tomar otra. Una foto como que ya me está acomodando aquí esta foto que es la que voy a poner mañana en Facebook. Dale, así como que ya me está arreglando. Dale, así. Eh, eh. ¡Otra! Y dale. Bueno, ya regreso, mi gente. Me voy a poner el otro. No se vaya nadie porque ustedes me van a decir cuál es el traje que me voy a poner para mi date del sábado, mi cumpleaños, mi amorcito. Que se llama, que se llama Dot, Dot, Dot. Yo voy a averiguar cómo se llama. Que nos vayan diciendo los nombres para ver. Mira, Mirna Márquez dice, vi unas pantallas amarillas por ahí que le pegan al vestido. A ver. ¿Estas serán estas? Yo creo que sí. Estas son bien lindas. Estas son de la colección limitada también. Mira, la gente está preguntando que cuáles son las, si, si sabes cuáles son las artistas que son venezolanas, que son lo que hacen. Sí, bueno, claro. Esta, esta se llama Carol. Esta es la diseñadora de estas y es venezolana. Miren qué bellezas. Estas puedes utilizar varias juntas. Esta es Arancha, que es una diseñadora venezolana también, novencita muy linda. Que ella hace esas y estos aretes también son de ella. Mira, la gente está preguntando que si no tienes tu anillo de princesa. En mi anillo, aquí está. Wow. De Love Yourself. Siempre lo tengo puesto. Ah, y aquí también hay una, ¿no? Este también es uno. Siempre lo tengo puesto. Miren qué belleza. Y mi pulsera de Love Yourself. Y por aquí está la cadenita con la corona. Qué bonito. Esa corona que es la reina que somos todas y como nos merecemos ser tratadas. Y el corazón, que es, pues, ese amor propio. Mira, esta que está acá se llama Power. Esta que está aquí, esta manita. Se llama Power. Y mira, pulseras. ¿Ves? Esta es la de Love Yourself. Toda es Love. Esta la he vendido muchísimo. Ajá. Se llama Strength, Fuerza. Wow. Qué bonita. Y eso es lo que simboliza. Este bangle de Love también es bello. Mira, Moni está preguntando lo mío. Sí. Moni está preguntando qué te gusta más usar. ¿Un vestidito o unas playeritas como las que sacaste? Pues, es que, honestamente, yo soy bastante coqueta y eso es cuando voy a salir. Sí me gusta ponerme mi vestidito. Pero si me ven por ahí, por el día, siempre tengo mis playeritas. ¿Ya estoy? ¡Eh! Ay, son nuevas. Ay, tengo para Hobby and Wifey. ¡Wow! ¿Te quieres poner una de Wifey? Y vamos adelantando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué si ese chalequito peludo, qué? También, también es parte de la línea. ¡Qué lindo! Todavía no está en venta, va a estar en venta esta semana. Está súper lindo. Está bien bonito. Y todo es bordado, ¿verdad? Sí. ¡Qué bonito! Ahí está, Moni. ¡Ay, viene, viene! ¡Ay, este me lo voy a poner con este! Bueno, está lindo. ¡Miren, mira! ¡Wow! 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 ¿Salgo ya? Sí. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Se lo está por ver la de ella! ¡Vamos a ver que caminan! ¡Ay, María! ¡My Dios! ¡Tenemos un ganador! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Tenemos un ganador, María! ¡Ay, yo creo que es un ganador! ¡Eche para atrás que voy a hacer pasarela! ¡Eche para atrás que voy a hacer pasarela! ¡Una, dos y tres! ¡Te queda pero pintado! ¡Tenemos un ganador definitivamente! ¡Bellísimo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No, está muy corto! ¡No! ¡A la gente le fascina, María! ¡Esa! ¡En serio! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Y con qué me pongo esto aquí en el cuello? ¿Qué le ponemos? Bueno, ¿qué quieres poner? ¿Qué quieres poner? Mira, que tiene que ser como más sencillito, ¿verdad? Te puedes poner... Este tiene para podértelo poner con dorado o con plateado. Te lo puedes poner con algo así. ¡Uy, me encanta! A ella le encantan las arracadas. A María le fascina. Mira, Lía dice... Lía dice, este vestido está perfecto. Es bello, ¿verdad? Ese es el vestido. ¡Esta me parece re conciada! ¡Ah, mira! Aquí te quiero enseñar, Giselle. La foto, este fue el concierto cuando estuve con mi amorcito. ¡Ay, ahí con... Con Rodrigo. ¡Míralo! Con Pedro. Con Pablo. Con Pablo. Mira, mira, míralo. ¿Viste? ¡Ay, él me tiene... Él me tiene... Aquí se te parece. No sé como una cara de... ¿De qué? No es de... Como de león, como algo de él. Pero algo como con él. ¡Más amén! ¿Tú lo conoces? ¿Un hombre no? Yo no sé quién es. Es que empieza con él. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se prepare el niño provisional que estoy hoy y alineadora! ¡Ay, Dios mío! Mira. Carla dice que ¿por qué este video no está en tu Instagram? ¡Ah! Que ¿por qué el video no está en mi... ¿Por qué no está en el Instagram? Bueno, yo lo puse en mi story, pero borró. Pero si quieren... Se borró solo. A petición popular, voy a poner el video en mi Instagram mañana. para que lo puedan ver. ¡Beeeee! 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 A ver, Mariela, vamos a ver. Digan, digan, empieza con L, ya lo sabemos. Sí, con L. No es Luis. No creo que es Luis. No es Leonardo. ¡Ay! Es cubano. Ya, ya que llega el tema, sigan. Es cubano. Mira, a ver, ¿cómo se me viene? Piensen, piensen. Mira, a ver, ¿cómo se me... ¡Plasa! Mira, mira, a ver, ponte esta otra también. ¡Guau! ¡Guau, qué linda! Mariela, tú tienes bellezas en tu tienda. ¡Ay, gracias! Y todas las cosas que te dijeran. Todo el mundo, gbygiselleblondette.com. Déjame... Espera, espérate. Ponle el link de arriba. Sí, bueno. Mariela, ¿y tú no le podrías dar un descuentito a mi gente? Sí, yo le dije que sí. ¡Ah, le dije que sí! Le voy a decir el código ya mismo cuando tú me digas. Pero le voy a dar un 10% de descuento en toda la tienda. ¡Bien! Así que ahí pueden comprar este vestido que, de hecho... Espérate, déjame decirte. Ya no, ya acabé el día. Ya no, ya acabé el día. Ya no, ya no, ya no. No, ya ando para nosotros. Si alguien quiere comprar, pero lo que pasa es que todavía ese vestido no está disponible. O sea que tú lo estarías utilizando antes que nadie. ¡Guau! 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 Pero se puede ordenar le llegando. Sí, ya, ya esta semana va a estar disponible. Para las madres. Igual que todas estas que están acá. Déjame mirarme aquí porque no me he mirado todavía. ¡Ah! ¡Qué lindo! Te quedaba bello. Estoy mirándome el reflejo del espejo que hay ahí. ¡Ah! ¡Qué belleza! Y tú sabes que aunque tengas esto, te podemos poner algo acá que sea bien pequeñito. Podría ser fácilmente este. ¿Ves? Que esta es una de las piezas. Esta yo la traje, esta colección. Porque me gusta de esas piezas que no te quitas nunca. Que tienen, tú sabes, se las regalas a alguien que quieres mucho. Y ya, no importa lo que te ponga, el arte que te ponga. Sí, lo que pasa es que como los aretes son, este, dicen mucho, pues tiene que ser algo bien sencillo. No, y el vestido también es bien brillante, qué bonito. ¿Ves? La gente quiere que te pierdes. ¿Ves que es un decadito? Con ese vestido, María. ¿Alguien tiene el lipstick rojo que me preste para ponérmelo? ¡Ay, yo tengo! Yo tengo el gusto, mi amor. Déjame ver tu momento. Mira, a ver, cómo se ve. Espérate. ¡Mmm! ¡Qué bello! ¿Ves? Este está, está ese detallito, pero también tengo, ahí tengo varios. Mira, 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 tengo el detalle del traje. Mira cómo son como unas monedas, todas. Es bello. Está hermoso. Mira el detalle como de todas. María, la gente sigue... Mira, mira, es una belleza. Este traje es una belleza. María, la gente sigue adivinando el nombre. ¿Y qué dicen? Lázaro, Leonardo. Es bien rojo, María. Ludovico. O sea, todo con él. ¿Qué si no les vas a decir? No, no es pelotero, ¿verdad? No, no, no es pelotero. ¿Por qué sé que está llamando? Está el Duque Hernández. El color perfecto del Duque Hernández. Mira, búscame un espejito que me voy a poner el... ¿Cómo se llama el hermano del Duque Hernández? ¿Alguien se acordará? Ah, no, no. ¿Era con L? Es con L. El hermano del Duque Hernández del pelotero. Sí, me acuerdo. Y es cubano. Vamos a ver. Ese hombre podría ser. A ver, ¿qué dice la gente? Ponte de ladito para que no se vea ahí. Mira, a ver. Que sigan diciendo el hermano del Duque. ¿Tú crees que esté listo y rojo? La gente dice que sí, que rojo. Además, mira, María. Tú usas listo y rojo, me lo juro. Dice Andrea. María, escucha este comentario que te va a gustar. Dice Andrea. Mija, no presumas a ese muchacho que está demasiado guapo. Guárdatelo para ti. Que te lo guardes para ti, María. Mira, a ver, ¿qué les parece? Aguanta, María. Como tú quieras. Como dijeron que... Para que vean que hago lo que dicen. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ya estás listo para irte ahorita, María. Yo, yo, ya, ya, que llegue el sábado. Bueno, entonces, Divina, entonces, ¿qué dice la gente? Que me llevo este. No, no hay que probarse otro. No, María. Yo creo que... Es que yo no... De verdad que a mí me encantó el amarillo, pero al verte con este, tengo que decir que este te queda bello. Mira, y te voy a decir que este es súper cómodo. Me siento como que puedo bailar. Es cortito, pero no te sientes así como que se te va a ver a algo ni nada. No, no hay como que... María. Dice Leandro. Súper elegante. Luis. No, no. Lissandro. Libán. León. Ese, ese, ese es el hermano del duque. ¿Cómo se llama el hermano del duque? El hermano del duque se llama Libán. Se llama Libán el hermano del duque. El hermano del duque se llama Libán. El hermano del duque, el pelotero, se llama... El pelotero se llama Libán. No me digan que es eso. Se llama Libán. Se llama Libán. Yo no he dicho eso. No, pero tu cara lo dice todo. Está nerviosa. se le está sudando no no yo creo que miraban si estás ahí danos una señal compartan el show quiero decirle a las personas si tú acabas de sintonizar llevamos rato al aire y te has perdido tremendo show así que compártelo en este momento para que quede en tu muro y tú puedas ver el show desde el principio porque ha sido maravilloso todo lo que hemos estado compartiendo con gisela así que compártelo ahora para que lo puedas ver desde el principio y te lo voces desde el minuto número uno mira y quiero decirle a las personas que viven en miami que le gustan los vestidos o mi joyería que tengo una tienda en miami que no es mía pero es una amiga que tiene todas mis cosas en su tienda que se llama PS showroom miami y ahí pueden conseguirlas y se pueden probar los vestidos y todo eso y en puerto rico PS showroom miami p de pablo y ese de samuel exacto PS showroom y entonces en puerto rico ya tengo vendedoras y ya estoy empezando con eso con el wholesale allá tengo a cuchivega que es la que se encarga del área de puerto rico y aquí estamos empezando también para ayudar a todas esas mujeres que quieren también tener su propio negocio que nos escriban a nuestro customer service que entran a la página en gbygiselleblondet.com y si están interesadas ahí me dejan saber y déjenme explicarles lo que es G y escríbemelo y lo voy a enseñar en la pizarrita porque cuando uno dice G y I by Giselle Blondet tal vez la gente se confunde yo iba a hacer una pizarrita pero se me olvidó pero mira no quiero que nadie se vaya porque yo quiero hablar contigo ahora que yo estoy en este entrando nuevamente al campo del amor hay una sección en tu libro de que tú hablas precisamente del amor buscamos el libro oh my god está allá en la sala o nos vamos para allá nos vamos a la sala yo me siento que yo me siento que no me quiero quedar así y no no te cambien si no no te cambien no no te cambien no pero tú te debes que te vas a poner con Libán Libán va a estar bien contento No sé Ya dio la señal Ya dio la señal Mira Sale ahí en cámara En derechito, ¿verdad? G.I. By Está bien y todo G.ByGiselleBlondet.com G.I.B.Y. Giselle By GiselleBlondet Perfecto Y ese es el website G.I.B.Y. Comparte el show para que luego cuando quiera ver cuál es el website Sepa cómo encontrarlo Fabuloso Nos vamos de la oficina Te vas a quedar conmigo Si te quieres poner una cosita por arriba Ah, que me pongo por arriba Una cosa sencillita Algo sencillo Así te ves bella, María Así te ves bella La gente dice que te quedes así Esta es espectacular Nos quedamos así, nena Gracias por abrirnos las puertas de tu oficina Esa es la primera vez que entramos ahí La primera vez ¿Y este quién es? No, este es Chanel Que es la perrita de Gabriela Y este es Lola Que es la perrita de Sol Que está por aquí Que trabajamos juntas En el proyecto En mi socia Amiga del alma Así que mira Hay una parte en tu libro Amiga, vamos a hablar ahora del amor Nadie se vaya De Libán No Yo decía Pensé que a lo mejor Vamos a hablar del Libán Bueno, déjame ver Cómo me veo Por las luces Ah, pero aquí sigue Ay, qué bonito Te ves bella Sí Mira, ¿dónde está Mi libro que yo tengo marcado? Mi libro de Giselle Está aquí Mira, amiga Vente Lupita Ven, mi amor Vente Vente Ven, mamá Ven, mi amor Vente Ven, mi amor Ay, ¿dónde está la parte de...? Ven, María Si quieres te ayudamos Mientras que vas conversando Ahí con... Mira Aquí está A ver Aquí está Esto a mí lo que me encanta Esta es una parte En el libro de Giselle Donde tengo 50 y qué Y entonces tú hablas De lo que tú has aprendido Del amor Una de las cosas Que yo me he dado cuenta Giselle Es que el área Donde nosotras las mujeres Más demostramos Que no nos amamos Y que no nos queremos Es en el campo Del amor Totalmente Que estamos en relaciones Que no nos valoran Que no estamos con alguien Que realmente nos merecen Entonces Giselle En su libro En la página número 93 Dice Que lo que he aprendido Del amor Y una de las cosas Que ella dice Yo marqué las que más me gustan A ver La primera dice Los hombres no cambian Exactamente Y me acuerdo mucho De Fernando Arauz Mi querido amigo Que decía Que decía Este Que los hombres Las mujeres Nos casamos con los hombres Pensando que los vamos a cambiar Ay eso No olvídate Eso yo se lo quito Ay Ay como que Ay no olvídate Ya después me encargo Y los hombres Se casan con las mujeres Rezando para que no cambiemos Exacto Y no entiendo Por qué razón Ellos se enamoran de nosotros Y cuando entonces Ya llegamos al matrimonio Y toda la cosa Decimos No no Porque seguramente Lo que quiere Que yo sea de esta manera O sea de la otra Y empieza uno a inventar Y no hay necesidad Así que Elección número uno Ya lo sabe Mujeres Los hombres No cambian Ok No Al contrario Las cosas que nosotros tenemos Tienden A aumentar O sea que si ronca hoy Proposiblemente Proposiblemente En dos años Va a roncar un poquito más Así que uno tiene que visualizar Y ver Si esto es que no me gusta tanto Yo puedo vivir con eso ahora Fantástico Pero si ahora me molesta En dos años En cinco En diez Va a ser una tragedia Y precisamente Esa fue la que yo marqué Porque mira lo que dice aquí Si hay cosas de él Que ahora no te gustan ¿Por qué te van a gustar El año que viene? Exacto No Cuando se acaba Pasa la etapa Del enamoramiento Donde tú justificas Todo lo que no te gusta Empiezas entonces a ver Esas cosas que desde el principio No te gustaban Y por qué las aceptaste No No vale la pena Me encantó Esto va para los hombres También con nosotras No hay que ser injustos Claro Pero hoy están muchas mujeres conectadas Y estamos con ustedes Aunque las mujeres Somos unos angelitos perfectos Pero bueno Mira esta Esta me encanta Porque tiene que ver mucho Con uno de los libros Que yo escribí También dice Si no eres feliz No te inventes excusas Y tú pusiste aquí Olvídate de él Lo que pasa es que Si cuando hablas de él Justificas sus defectos Con esa frase Ay es que lo que pasa es que Lo que pasa es que Él tuvo una niña bien difícil Y entonces este La familia no No lo apoyó lo suficiente No lo que pasa es que La ex mujer que tuvo Era horrible Y entonces Él se quedó traumatizado No Lo que pasa es que No le dieron cariño Cuando era niño No 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 Lo que pasa es que Tiene mucho estrés Y por eso me grita Si tú tienes Es lo que tú dices Mira lo que dice Giselle Si tú tienes que Empezar a justificar Sus defectos Con esa frase De lo que pasa Dice Amiga querida Lamento decirte Que tienes que salir Pero ya De esa relación Totalmente Y ahí voy a aclarar algo Hablábamos de que Los defectos A mí no me gusta mucho Usar esa palabra ¿Verdad? Entonces No quiere decir Que porque no sea bueno Para ti No vaya a poder ser bueno Para otra persona Es de acuerdo A quien tú eres A tu personalidad A tus valores A tus principios A tu creencia A todo lo que tiene que ver Con quien eres tú Cada oveja Tiene su pareja Y a lo mejor Eso que tú consideras Defectos De esa persona A otra persona No le molesta Y se convierte quizás Hasta en una virtud No estamos hablando De cosas extremas Estamos hablando De cosas tú sabes Ok Otro que me encantó A ver Dice Oh Estas Esta Amiga Presten atención A esta Dice A ver Si aceptas Una infidelidad Aceptarás Dos Y tres Y puntito 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 Muchas más Pues sí Porque yo digo Yo siempre digo Si no quieres estar Con una persona Ay bueno Pues vete O sea Pues porque vas a estar En un lugar Con una persona Y entonces También compartir Esa relación Con O sea No darle el tiempo Y la calidad Al compromiso Que tú Querías darle Desde un principio A esa relación Yo sé que a veces Hay situaciones Donde Uno tiene que pensar Y ver qué fue lo que ocurrió Y todo eso Pero no Cuando se falta el respeto Y cuando se pierde Se falla La lealtad Tú sabes que hay gente Que dice que bueno Que han habido ocasiones En las que las parejas Despedieron Infidelidad Acaban fortaleciendo Más la relación Yo entiendo Yo entiendo Que a gente Le haya pasado Pero yo te digo Sinceramente Que yo No podría Perdonar Y se pierde algo ¿No? O sea Hay que vivir Con la amargura Esto es lo que sucede Cuando tú Pasas por una infidelidad Ya tú sabes Que tú estás Destinada A vivir con alguien Que por el resto De tu vida Tú vas a tener La semilla Que lo va a hacer otra vez O lo habrá hecho Yo no me he enterado Yo no podría vivir Con eso Yo no quiero vivir así La verdad Yo creo que es una cuestión De decisión ¿No? Yo no quiero vivir De esa manera Ya No Para mí sería una tortura Sinceramente Entonces Esta próxima Tú dices En verdad Ella dice Hay once Razones De lo que Once Diferentes situaciones Que tú aprendiste Del amor Pero Yo escogí como cinco Las más que me gustaron Y esta próxima La número nueve Va relacionado A la gente Que se queda En una relación O que están infelices Porque mira lo que dice ahí Sí Es poca se las estoy Bueno para que lo lea Quien lo escribió aquí Porque me encanta Ajá Sí aparecerá otro hombre Exactamente Porque a veces Nos quedamos En una relación Porque decimos Y hablamos con una amiga Es que yo no quiero estar sola Es que yo a mi edad A mi edad Imagínate Si yo me separo De este hombre Entonces voy a terminar El resto de mis días Solita Y eso no es así No es así ¿Cuántas veces Hemos visto? Bueno yo Yo O sea Después de mis 50 años He encontrado Una persona en mi vida Que es completamente Diferente a todos los hombres Con los que yo compartí En mi pasado Ajá Y yo me siento súper feliz Y quien me hubiera pensado Que a mi tierna edad Ajá Yo iba a encontrar a alguien Sí hay Esa otra persona Siempre Siempre se encuentra alguien Y mira Y si tú te perdís Pero la clave Y a ver Tú me dices Ajá Ok Siempre se va a encontrar a alguien Si tú te quieres a ti misma Exactamente Si tú no te quieres No vas a encontrar a nadie O lo que vas a encontrar Es alguien que no te valora Que le hace sufrir Y otro bueno para nada Exactamente Pero cuando tú te quieres Y tú te valoras Tú atraes Porque atraes Exactamente Y yo digo que cada vez Fíjate A ti te tiene que haber pasado A mi me ha pasado Que nosotros nos parten el corazón Pasamos por un momento bien doloroso Un desamor Pero la próxima persona Vuelves y te enamoras Sí Más profundamente Y es mejor Que el que ya se fue Totalmente Entonces siempre aparece alguien Siempre aparece alguien Cuando uno sana también Cuando uno perdona a esa persona Y la situación Y sobre todo Cuando uno se perdona a uno mismo Que a veces Es la parte más difícil Que como que nos retamos Como que empezamos a decir Me divorcié O sea Ya te sientes como de Scarlett Leder A mi me pasó eso De hecho Me costó mucho trabajo Entender que bueno Que la vida es así Y me tocó Yo quería estar casada toda la vida Pero bueno Sí que a veces Cuando uno pasa por un fracaso amoroso A mi me ha pasado Yo me he divorciado dos veces Y sé Y yo digo que un divorcio Es tan y tan duro Es como una muerte Y entonces uno cree Como que nunca va a poder Sanar su corazón Pero lo sanamos Te levantas Y el próximo amor Es mejor que el anterior Esa ha sido siempre Mi experiencia en la vida Yo no tengo miedo Enamorarme Yo le abro las puertas al amor Claro que a veces Tenemos que pasar un luto Y que importa lo que piense la gente Exacto Usted viva por usted misma Que el día que usted se vaya a morir Todo eso que están hablando de usted Sabrá Dios donde van a estar ellos Así que usted ocúpese de vivir Esa es su responsabilidad mayor Ser feliz Mira Ah Antes que se me olvido Que la gente estaba Ah ya tú le diste el código a la gente ¿Le digo el código ya? Sí por favor ¿Cuál es el código? Yo no sé Tú tenías El código es Love Yourself Love Yourself Ese es el código Recibirán un 10% de descuento En toda la tienda GbyGiselleBlondet.com También si ven mis redes sociales Ahí arroba GiselleBlondet En el Facebook Y en el Instagram Ahí está el link GbyGiselleBlondet También tengo mi Instagram Ahí pueden encontrar el link Para que puedan entrar a la tienda Así que ya lo saben El código es Love Yourself Espérate que yo te tengo un regalito Yo quiero uno Yo quiero un vestido Dale mira Yo quiero Tráeme y tráeme Que tengo un regalito para ti Que mira Te vas a decir Bueno que te iba a decir esto Que otra de las cosas Que también a mí me encantó De tu libro Que yo me lo había leído hace tiempo Pero tú sabes que a veces Uno se lee un libro Y vuelve Y los repasas Entonces Estas frases amigo En el libro de ella dice 50 frases Que te sacarán de apuro Entonces estas son frases Que Giselle eligió De personajes A los que tú admiras A los que te han inspirado Desde Oprah Winfrey Hasta el Papa Hasta frases tuyas Y entonces hay algunas Que yo quiero compartir Con nuestra gente Mira yo marqué Las que más me gustaron A ver Este es de Pablo Coelho Que me encanta Dice No puedes evitar el dolor Pero puedes elegir Superarlo Totalmente Y te voy a Y eso Mira cuando murió mi mamá Que obviamente Yo escribí este libro Y ya Ella había fallecido Me acuerdo Que tengo una amiga Que se llama Gladys Granda Que es psicóloga Y ella me llama Yo estoy en una depresión Tremenda O sea Acostada Frente al televisor El televisor apagado Yo mirándolo fijamente Y ella me llama Y me dice Me pregunta muchas cosas Pero entre esas Me pregunta si estoy Deprimida ¿No? En depresión Y yo le contesté Que sí Pero Que estaba aceptando Este momento De depresión De sufrimiento De Todo eso que estaba viviendo Con el compromiso De que iba a salir adelante Entonces me di la oportunidad De sufrir De quedarme mirando el televisor Y no No Como que la vida No tenía sentido Sin mi madre Y a veces de verdad Es difícil pensar Que ella no está acá Pero Yo Sí hice el compromiso Me tomo este tiempo Pero voy a salir adelante De sumergirse En el dolor En ese momento Pero salir adelante Qué lindo Sí así que No puedes evitar el dolor Pero se puede elegir Superarlo Este es otra Este es de Oprah Winfrey Que tú También pusiste En el libro Dice El mejor De todos los descubrimientos Es que una persona Puede cambiar Su futuro Con tan solo Cambiar su actitud Es impresionante Impresionante Cuando No importa por difícil Que sea la situación La actitud Con la que Uno la enfrenta Es lo que hace el cambio Si tú tienes Una actitud Así derrotada Si tú piensas Ya tú tienes Esta actitud De que no va a pasar nada Entonces ¿Qué energía Es la que le vas a poner? Exacto Entonces ¿Qué solución Es la que vas a encontrar? Pero si tú tienes Esta actitud Fuerte Valiente Yo puedo Yo sé Y si no sé Lo voy a saber Y si no Lo voy a saber Lo voy a aprender Lo voy a preguntar Pero yo voy a salir adelante El mío Me hace un aplauso Tú sabes que Alguien de esto Y digo Tú eres motivadora Así que te vas a sentir Identificada Pero una vez Yo estaba con mis hijos Ahí En esa mesita Que está en la cocina Y entonces Ya le estaba dando Este sermón Y yo hablaba Y hablaba Y hablaba Y ellos Este silencio Mirándome fijamente Me dicen Mami Tú no has pensado A lo mejor Como que tú Podrías ser pastora O algo así Y yo le dije Pero o sea Que yo he estado aquí Hablando todo el tiempo Y ustedes Es lo único Que están pensando En eso Mami Pero es que tú Es increíble Todas las cosas Que tú nos has dicho aquí Y los pobres Antes de que eran sermones Imagínate Tú tienes mucha sabiduría Tienes el don De la palabra No todo el mundo Tiene eso De que cuando tú hablas Hay que escucharte Y no es como que Hay que escucharte Quieren escucharte Y no todo el mundo Tiene ese don La verdad Que si fueras pastora Tendría muchísimas Cantaría Déjame decirte O sea pero Uno es pastor De alguna manera Cuando uno envía Un mensaje De optimismo Positivo A las otras personas Y obviamente Yo siempre digo Que cuando momentos Más difíciles Es cuando uno Más fuerte Debe agarrarse De su fe Sea cual sea Sea lo que usted crea Usted agarre fuerte Agárrese fuerte De eso Porque todo pasa Entonces ya No nos queda mucho Porque son muchísimas Son 50 frases Yo elegí las 5 Que más me gustan Y esta Que tiene que ver Con el amor De María Félix Imagínate Tenga para que se entretenga Mira como dice esta A un hombre Hay que llorarlo Tres días Y al cuarto Te pones tacones Y ropa nueva Venga Y eso lo digo Porque lo aprendí Muy bien Y mi madre Siempre me dijo Los hombres Mija Los hombres Son un botón Mal pegado Lo que ella quería decir Con eso Era Que una vez Esta cosa Y este sufrimiento Dice que Uno tiene una relación Y tienes que disfrutarla Pero tú no puedes estar Con esa dependencia Y ese attachment Con nada Ni con nadie Un botón mal pegado Si un día Pues se va Se puede ir Y tú tienes que Siempre estar fuerte Yo lo compré Otro y lo cose Esta por acá Dice De Mark Twain Los dos días Más importantes De tu vida Son El día que naciste Y el día Que descubres Para qué naciste Muy bella Y esa es una pregunta Que yo no sé tú María Pero tú no te has hecho Esa pregunta Muchas veces Que uno se acuesta Y nos dice ¿Por qué es que yo estoy aquí? O sea ¿Cuál es mi propósito? Que es lo que Y es interesante Cómo uno tiene que Tratar de encontrar Ese propósito Yo digo esto Que nosotros Todos Vinimos a este mundo A dar No vinimos a buscar A encontrar O a recoger Nosotros vinimos a dar Ese es tu propósito En la vida Dar Ahora ¿Qué es lo que vamos a dar? Dios nos dio Un talento Único y especial A cada uno Y tú vienes a compartir Ese talento Con el mundo El día Que tú usas El talento Que Dios te dio Que es único Y especial Y lo usas Contribuyendo a la vida De otros Ese es el día Que te sientes feliz Y descubres Que estás cumpliendo Tu propósito En esta vida Exactamente Y es la mejor manera De cambiar el mundo Tocando una persona A la vez Te tengo un regalito Ay Dios mío Dios mío No lo he visto Pero como que Love yourself Que eres de ti misma Este regalito Es muy especial Y lo hizo Mi querido Pedro De Roots and Roots Que yo quisiera Que ustedes lo siguieran Arroba Roots and Roots De Roots and Roots De Raíces El baby shower ¿Cuál es la venido de él? Eh No Pedro Pedro de Roots Es que yo le digo Pedro Flores Mira hay una señora Que yo le compro el capurria Hay una señora Que yo le compro el capurria Y yo le digo María el capurria Entonces ¿Qué te puedo decir? Pero estas son flores reales Estas son flores reales Pero preparadas Para que Para que ellas Entonces Pues puedan Durar Durar O sea Te van a durar Una eternidad Me van a durar Con todo Y que son así Sí Pedro Qué belleza Roots and Roots En Instagram Lo pueden seguir Como Roots Arroba Roots and Roots Ya lo estamos colocando Ya lo estamos colocando Daniela por favor Es espectacular Y esto mira Lo puedes colgar Así Ajá ¿Verdad? O lo puedes poner así De ladito Si tú quieres A ver que aquí vienen Las dos posibilidades En tu cuadro Y quiero decirles Que esto Es con Todo es Con material reciclado Todo Todo es Él es maravilloso Y después Yo voy a estar dando Unos tips Porque voy a hacer Un proyecto Que viene por ahí Ajá Este Y él va a ser Uno de mis invitados Y vamos a enseñarle A ustedes Cómo hacer esto Guau Pedro Qué belleza Lo tengo que invitar A mi show A que me traiga flores También Sí Cuando quieras Él es alguien Muy especial Mirai Gigi Te voy a Me fascinar Para que te recuerde Que yo sé que tú Lo sabes Pero que siempre Tengas presente La fuerza tan grande Que tiene el amor Tú lo has comprobado Porque en tus momentos Más difíciles Yo estoy segura Que eso te ayudó A sanar El amor exactamente El amor de mi familia El amor de mis amistades El amor de todos Los que me rodeaban Era en realidad Lo que me sanó En los momentos Más difíciles de la vida Lo que más te sana Y satisface tu corazón Es eso Es el amor Y un besito A todas esas heroínas Esos héroes Que nos escribieron hoy Que tienen a sus familiares Enfermos Los felicito de verdad Porque están repartiendo amor Y esa es la mejor medicina No hay nada más poderoso Que el amor Así que les deseo Que se recuperen pronto Les mando muchos besos De verdad que sí Y sobre todo El amor Cuando lo damos Así que déjeme darte Un abrazo Que nosotras Nos vamos a seguir tomando El prosequito Yo no lo dejé Yo no sé Porque no El show de hoy Si usted no lo vio Ah mira Para que brindemos aquí El show de hoy Si usted no lo vio Desde el principio Compártalo Porque aquí hubo Fashion show Aquí hubo motivación Hubo inspiración Hubo juegos No se olvide de esto Hubo revelaciones Hubo revelaciones Del novio mío ¿Qué más? Saludos al Iván Un besito Te la voy a mandar linda Para la cita del sábado Un brindis A ustedes Saludos Que Dios me los bendiga Gracias Gracias por habernos acompañado Este es tu casa Y bueno Quieras venir cuantas veces Quieras con todas las luces La energía Chao Vente a despedirnos Para despedirnos Que se vean la cámara Gracias a todo el público Ustedes Estamos invitados todos Ustedes todos Miran los que nos acompañaron hoy Sin ustedes La energía No hubiera sido Gracias Gracias a este muchacho Que nos ayudó Por las luces Y todo Gracias No hay que lo sigan Que este es tremendo Director de cine Síganlo al director De cine Kermin Díaz Kermin Films Si me pueden seguir ahí Kermin Films Es boricua Pero es Kermin Films Kermin Films Pero es boricua Es boricua Muchas gracias Muchas gracias por la partida Gracias a ti Y bueno Y por acá Este Muchísimas gracias Nos vamos entonces Para Para la cocina No Amor Ay no El novio de Giselle La última hora Vamos a invadir No, no Pero no Yo creo que Él ya está durmiendo Mi amor El anillo ¿Para cuándo? Les aseguramos Que no hemos tomado Casi prosecu Ahora es que Vamos a tomar un poquito Ok Chao Chao Gracias ¿Sabes qué? Yo soy hermosa ¿Y tú qué dices? Yo soy fuerte Yo soy hermosa 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 Yo soy hermosa